lo veíamos, qué bueno que nos acompañe, oye, qué bueno que esté presente con nosotros en esta gran ocasión. Vamos a saludar a mi canalito, que ya nos acompaña, sí señor, mi canal, Geo, La Fleximanía, TV Talento, el proyecto Sonidero, hoy nos acompaña también, mi canal Videoafirmaciones 20, desde el barrio de Tepito, qué bueno que están con nosotros la gente de Térate Radio, saludar a Guadalupe, a Pan Hidalgo, presente con el verraco, para Marlenio Trompas, Duro Martín Carrera, en esta noche especial. Vamos a bailar este tema que le voy a dedicar con cariño, con respeto a toda organización, los chanes, eso que es un clásico y no puede faltar en este lugar, sí señor, y se lo dedicamos a ellos, con cariño a mi canal, Julio Saldívar, Estéreo Antillano, a mi canal, el Emerick, y toda la gente que hace posible este bello carnaval que una vez más hemos venido a hacer actos de presencia y estamos súper contentos, felices, sí, de estar nuevamente en este recinto, sí, aquí en Estranada, primera vez con nuestro equipo ya de iluminación y video por parte del verraco, gracias a Dios, aquí estamos y seguimos haciendo música, claro que sí, a nivel distrito federal y estado de México. Vamos a bailar este tema para el mucho riego de Santa Bárbara, bendita y los regañados, esta noche, difundiendo el movimiento solidero, suscríbete. Vamos a bailar esto que se llama, que se llama, se titula, el carnaval en guaronda, con los chales, con los chales, nada más. Ahí va. Dice. Y este es el carnaval de mi tierra. Échale con sabor, peducho, mi compadre pájaro y el churrecito, tenés. El monstruo y el veneno. Amos de la noche. Y si. Y si. Y el pichurrecito del montón. Aún más oyendo la voz. Y si. El carnaval de la noche y la banda chilenos. El tonic de la toncola. A veces mirando, canta, que bonito es carnaval. Ajá. El pequeño Cris de Ferri en Serejita, Suario Saltarines. Ayá. Ya llegó el arma secreta. Ya llegó el arma secreta. Sí, señores. No vino la pinche Vanessa. Ay, qué payasa. Ayá. Alegría. Ecesivo, papi. 425, sí, señor. Lalito, 990. Crazy Dick, sí, señor. Vamos a bailar. Para el sonido de Fortaleza colombiana de Alexis. Hasta observatorio. Para el batito de la Valle Gómez. Qué suerte. Ahora, compadre Lucho. Sabroso. Marufa, Celancio, se abrigó, quiscarlos y el maquen. Dicen. El Inis Paco Grigio y el Pífina de los Chales. Dicen. Ajá. Así se hace, así se hace, así se hace, así se hace el carnaval. Con los Chales, con los Chales, así se hace, nada más. Hoy nos acompañan, fijarán, les va, sonidero. Ahí nos vemos el día martes 17. El Verraco, sí, señor. El Ejal de Valdez, agateco en la primavera. El Verraco, por allá nos vemos, ándale. El Ejal de Valdez, agateco en la primavera. El Verraco, de Corazón. Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval. ¡Riva! El Picas, con los Picas. Los Super Reyes han manejado, Hugo. No te venimos a chingar, te venimos a apoyar. Juanito, no con la niña, que se en familia pilla en la banda del Bronx. Ellos son Verraco, de Corazón. Ya llegó Mamá Changa. ¡Ay, no! ¡El Percito! Ya llegó la de los Ojos Falsos. Un saludo, hoy, para mi gente de la pasión del barrio, hoy. ¡Ahí va! Jessica de San Roque. Gabriel Maite y entramos. Marquitos de los 5 de mayo. Échale para mi amiga Lulú. Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval. Con los chales, con los chales, así se hace. ¡Nada más! ¡El Borrego, el Vichy, la Boda de la Brecha! ¡Ahí va! Para mi compadre, Emedy. Hugo. Santillano. Caballo. Pipi, la Tosón. Paco. Moja. Cinti. Santillano es por organización Chales 2020. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Dicen! ¡Lupo a la fama! Daniela y una Lensis desde la Zanfé. Y va segundo el campo. Pipi, Cielo, Luis Esmosa, Sonia. Alba Prado, Zalagos. Mi compadre, Cabeza. ¡Ay va! Robotista, Puerta Grande. ¡Ay va! Es el Eber. Sí va. Qué intelectual, Eber. ¡Qué milagro! ¡Buen tiempo, Gachito, Tren! ¡Qué recuerdos de amigo Eber! ¡Latin King! ¡Sí, señor! Para Superbana Betos y Betos hoy. ¡Toma, dice! ¡El Choco en el Suro, el Huevo y el Cholo! ¡Buro San Cuántico! 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 ¡Es el dos dunes y sonidos en Saranay! ¡Hasta la prensa nacional! ¡Ahora, doctor Rodrigo! ¡Calúa, el César, el Gordo, el Cheno Tepi! ¡Godelleta Roja esta noche, Andale! ¡Dicen! ¡Freddy Cougar y el terror de Martín Carrera! ¡Todos los chales, Andale! ¡Venga lo que me gustan! ¡Ajá! ¡Michilita y Jackson! ¡Alla! ¡Iriana y el Torzón con amor! ¡Alla! ¡Se va a acabar, eh! ¡Se acarrece el mañuelo! ¡Y seis! ¡Así se hace, así se hace, así se hace el carramán! ¡Con los chanes, con los chanes, así se hace el carramán! ¡Nada más! ¡Seguimos adelante en la fiesta de los chanes! ¡Martín Herrera! ¡Seguimos adelante en la fiesta de los chanes!